¿Qué hay de información en Tendencias? Carla, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida. ¿Qué hay de información en Tendencias? Hola, Nayeli, muy buenos días, excelente martes. Y como todos los días, obviamente, le traigo los mejores videos que están dando la vuelta en las redes sociales. Y vamos a iniciar con uno que la verdad a mí me dio ternura y no cabe duda que Daddy Yankee es el rey de la música. Déjenme le platico que una bebé se volvió viral porque a ella no le gusta la música de niños, de bebés, no. A ella le gusta bailar gasolina, ¿no me cree? Vamos a ver el video. Alexa, play la gasolina. Aquí tienes gasolina de Daddy Yankee en Amazon Music. Y seguimos con otro video que también es de bebés. Y no cabe duda que, híjole, hay una edad donde los niños todo quieren morder, todo quieren tocar, como es el caso de este niño en Estados Unidos que le mordió, adivine dónde, al papá. No le quiero decir específicamente porque me van a regañar, pero allá, allá abajito, pues el niño fue a morderle allá. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad que hay adentro de la casa y la mamá después compartió en sus redes sociales lo que sucedió y este video ya es viral el Instagram. Vamos a verlo. Híjole, pobrecito papá, pero pues ahí está. Son unas de las consecuencias a las travesuritas que hacen los niños a esa edad. Y ya por último, nos vamos con otro video que el día de hoy es mi favorito. A todos nos ha pasado que a veces nos dan ganas de ir al baño y no llegamos. Y como que no llegamos y no llegamos. Y acá la agonía de este señor. Fue grabado por su pareja mientras iban a un hotel de paso. Y no, 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 obviamente se volvió viral en las redes sociales y muestra cómo este hombre se está muriendo, muriendo por llegar al baño y nada que puede entrar a su cuarto porque la tarjeta no le lee, no le lee el acceso. Pero vamos a ver aquí el video. Híjole, no, no, no. Qué tortura vivió este señor para poder llegar al baño, Nayeli. Y esos son algunos de los videos que se han vuelto viral este martes. Pero ahí por ahí me dijeron que hay otro video también que anda circulando en las redes. Así es, Carla. Te vamos a presentar este video porque ni la NASA se atrevió a tanto. A continuación este video que le vamos a presentar aquí en Ciber TV Noticias Monterrey porque pues se trata precisamente de un joven que pues, mira, ya lo estamos observando en la pantalla. Mira nada más cómo va en la bicicleta. Va como Spider-Man por la pared. Ahí más o menos escalando el balance que hace el equilibrio y no se moja nada. ¿Qué traerá en esa bolsa? No sabemos. Seguramente trae algunas latas, ya sea también escombro. Pero mira, lo importante es que él, obviamente con el ingenio, pues ahí se va por la pared, escalando poco a poco, haciendo el balance. Pero bueno, si usted lo conoce, dígale que qué barbaridad, a qué se dedica, pues no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que tiene un gran balance, ¿no, Carla? Así es, que nos enseñe la técnica porque aquí ahorita pues no está lloviendo en Monterrey, pero cuando llueve sabemos que se hacen los charcos en todos lados y yo quiero andar así para no mojarme los tacones. A ver cómo le hago para que no me pase nada, Nayeli. Yo quiero saber quién es y me enseñe esa técnica del hombre araña. Oye, que en cualquiera así descuido se puede caer y se puede mojar, se puede pegar, pero él seguro de sí mismo yo puedo y se levantó también contra la pared. Lo importante aquí es que alguien lo grabó y que da ya para la historia decir, oye, de verdad, superpoder, obviamente, superhéroes de cuenta Spider-Man, mis respetos también para aquel señor. Muchas gracias, Carla. ¿Tus redes nos quieres mencionarlas? Claro que sí, que me pueden buscar como Carla Mosigo en Facebook, Instagram, YouTube, en todas las redes. Y yo todos los días les digo, si usted tiene un videíto ahí burlón de alguien, mándenlos aquí a Ciber TV y lo vamos a compartir con todos ustedes. Que lo manden al WhatsApp o bien a las redes sociales donde ahí pueden estar en comunicación con nosotros y nosotros obviamente que nos pasen los datos, cómo se llama, de dónde es y claro que aquí lo vamos a pasar. Muchas gracias, Carla, por esta información. Nos vemos. Adiós.